La siguiente canción se llama Hey, hey, hey Hey, hey Y ahora es un nuevo galán Me dejó como un perro Y ahora tendrá que pagar El cielo está nublado Y enojado como yo Hey, hey, hey Esto es lo que pasa por creer y por amar Hey, hey, hey Tengo mil balas y las voy a disparar La tierra está mojada con lágrimas que corren por mi ser El pavimento rojo con la sangre que voy a hacer correr Le dije mil veces que no me abandonara Y ahora su destino lo decido yo El cielo está enojado Y nublado como yo Esto es lo que pasa por creer y por amar La pena de tu espalda y el amor no existe más Aléjate de mí Aléjate de mí Desmínate de mí Olídate de mí No, 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 no No, no, no O sé de mí Hey, a medio morir saltando es como estoy Hey, todo está tan raro que ya no sé ni quién soy Hey, 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 hey Gracias por ver el video